He was six, he rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always... Somos listos ya, bienvenidos sean ustedes Primero que nada tenemos que levantar la mano toda la banda Antes de empezar con las manos arriba le vamos a dar un aplauso fuerte ¿A quién? A la Virgencita de Guadalupe y a Dios nuestro Señor ¿Por qué? Por habernos dado un día más de vida, aplauso fuerte, sí señor He wore black and I wore white Y aquel que no aplaude es porque no está feliz de estar vivo Es más que chingue a su madre que no aplaude, sí señor Y ahora que levanten las dos manos toda la banda Que odia la América A ver esa pinche mano arriba, toda la banda ¿Dónde está la banda que vino a echar desmadre chingada? Bueno pues antes que nada muy buenas noches a todos y cabrón de ustedes A nombre de sonido cóndor Queremos decirles que hoy deseamos que ustedes se diviertan Que pasen un rato súper agradable Hemos venido directamente desde la hermosa ciudad de México ¿A qué? ¿A qué? Hacerlos primero que nada sentir en casa Hacerlos que se diviertan Que saquen todo el pinche cansancio que traen en su cuerpo Porque ahorita los vamos a hacer recordar Cualquier pueblo del Estado de Hidalgo, sí señor Cualquier pueblo del Estado de México Cualquier pueblo del Estado de Pueblita la Bella Sí señor O cualquier colonia de México, Distrito Federal Tlaxcala, Oaxaca León, Guanajuato Donde la vida no vale nada Levanta la mano Si eres mexicano Levanta la mano Si eres chiva hermano O levanta la mano O levanta la mano Si eres marihuana La mano arriba La banda que vino a echar desmadre con la mano arriba Un brinquito Bueno, pues antes que nada Vamos a arrancarnos, sí señor Con la primera melodía Que les tenemos preparado en esta noche En esta ocasión súper especial De verdad que nos da bastante gusto En esta ocasión Y vamos a iniciar con la melodía consentida La melodía que la verdad Está causando sensación Como quien dice Es el éxito número uno En toda la República Mexicana Señores Un tema Que ha conquistado los corazones Que se llevó La peregrinación de Misquiaguanas Sí señor Con esta presentación De lujo Hoy Dice Esta noche El gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor Se lo dedica este número Para todas las mujeres ¿Por qué? Para todas las mujeres Porque si no fuera por las mujeres ¿Cuánto puto no habría en el mundo? Sí señor Aplauso fuerte para las mujeres Sí señor Ahí va, mira Checa el dato Allá Esa canción, mira Las mujeres con la mano arriba Por favor Así, así De izquierda a derecha Porque el número dice Ando buscando un amor Que cure todas las heridas Que hay en mi corazón Pero que sea sincero De nobles sentimientos Que sea como el Papa Siempre fiel Que levanten la mano Todos los hombres Y él es aquí presente Sí señor Para ustedes En esta noche Vámonos Ricky Dice así Mira Ahí va Ahí va Ando buscando un amor Que cure todas las heridas Que hay en mi corazón Pero que sea sincera Que me quiera Hasta la muerte Sí señor Y ahora toda la banda Bailar y chinchines Que no baile Ahora La gente brava La gente brava Y por naturaleza Y toda la banda Por naturaleza Hasta para las chicas De negro Ya llegaron Dalia Araceli Meche Y sonido Koala Solamente un amor Que borre todas las heridas Que hay en mi corazón ¿Quién podrá ¿Quién me podrá cortar Las heridas Las heridas Que hay en mi corazón Para todas las chicas De Ismiquilpan Sí señor ¿Quién me podrá cortar Que son siempre fieles Y trabajadoras Que hay en mi corazón Échale sabor Lo busqué Con la R Empieza Mi nombre Y no ayer Con la S De terminar Pero con sonido Con honor Hasta el final Después de diez años Lo volvemos a encontrar Desde la bella irosa Donde se baila y se goza Ya llegaron La organización Ramones DJ Ratón Mix Carlos Emilio Esta noche presente Desde Miami Para sonido Andariego Y los perros El mar Las heridas De mi pobre corazón Pero que sea sincero De noble sentimiento Tambor 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 Mexican Mexican Boy De Cosalte Hidalgo Ayer en Orlando Hoy en Largo Los regios Y la rima Wee 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 Toma 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 Vámonos hasta la victoria siempre con sonido Condor Llena de pura Todos los freseros de Buck City Los bajos en la Colombia Y los Mexican Boy Solamente un amor Que cure todas las heridas que hay en mi corazón Con candela Vámonos a bailar toda la hora Ando buscando un amor Que cure todas las heridas que hay en mi pobre corazón Pero que sea sincera Que sea sincera De noble sentimiento Hasta para los solitarios Regues con vijeros Calaverudo Cien por ciento Condor Barrio desde San Nicolás Allá Nisbequil Bambi Cumbia Cumbia Patroncito Que paso papi Que llore Que llore quien Mi guitarrita Dale guitarra En la calle nos conocimos Código 36 Nos pusimos con sonido Condor Hoy venimos Baila Yuri Allá en Perú Baila Yuri Gana de pura cepa Con amor Directo a tu corazón Esa noche con sonido Condor Ya llegamos Ya estamos presentes Para que armen su mejor ambiente Organiza Son calaveros Barrio desde San Nicolás Ya presentes en esta noche Con candela Con candela Quien que... Con candela Quien podrá Quien podrá Quien podrá Quien podrá Quien podrá Quien podrá Pero que sean sinceros, de nobles sentimientos Así los piden las niñas Que sean sinceros Que curen heridas que existen en el corazón Vámonos a la sonido, Félix Toda la gente de Hidalgo We, 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 we Toma, toma, toma Para la organización MLT Piñana de pura cepa Desde el mando y Ziquilman Hidalgo Corazón Solamente un amor Viva México Viva la revolución Ya llegó la mejor organización Ramones Colonia Patria ¿Quién podrá? DJ Ratón Mix ¿Quién podrá? Hasta para los amigos de Ninos Metal Hasta la madre, mi barrio Cerritos Cielo 것 Cielo en mi corazón Creo que en mi corazón Cielo posee el amor Cielo en mi corazón Todos los складios locos y el barrio boşers Actopan Hidalgo Antopan Hidalgo Aparte del Pericóndor Yo solamente un amor Solamente un amor Que me amé de verdad 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 Toma, toma, toma cumbia Toma cumbia Si tú quieres cumbia La gente que trabaja Los pies Ahora Y la mano arriba dentro de la banda You wore black and I wore white